Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Final Fantasy 7. Lo dejamos, bueno, lo dejamos que estaba bajando para ir a ganar un poco de dinero. Al final podíamos salir desde Corel, podíamos salir al mapa y solo me ha costado un par de combates. Tampoco he hecho mucho, he hecho dos combates y ya. Y... ¿Qué os quería enseñar? Ah, sí. Lo único que ha pasado es que hemos subido... Esta no... No me acuerdo que tenía esta. A ver, ¿cuál de la he subido? Ah, ahí está. Relámpago, a nivel 2. Y no hemos hecho nada más. No ha pasado nada más. Simplemente hemos conseguido el dinero. Y ya. Vamos a comprar la entrada. Pago 3.000. De nada, hombre. Muy bien. Pero hay que estar aquí. No es que pena. 10.000. Que os divertáis. Venga, hasta luego. Pero... Aquí puedo salir, ¿no? A grabar. Mira todas las... Las... Las secciones que hay, eh. Chocobo Square. Wonder Square. Ahí no es lo que pone. Ahora se pone... Master. Caramba, a divertirse. Ahí tampoco es lo que pone. No, no, no. La red está triste por lo de Gohrel. Es horrible ese pira. La vuelve otra vez. Que me dejes. Y se pira. Hasta luego. Jejejeje. En fin. No sé, vamos a ir mirando las... Vamos a ir mirando las... Las zonas. Vamos juntos. No, yo no quiero la Tifa. Bueno, en fin. Ah, ¿solo puedo ir con otro? Pues me voy con... Me voy con... Me voy con Aris. No, 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 vamos juntos. Me voy con quien... Con quien toca. Chocobo Square. Esta es la carrera de Chocobo. Ay, Dios mío. Solpan filas, ¿no? Vamos a hacer una carrera de Chocobos. Ahora creo que solo se puede apostar. Más adelante, cuando tengas tu propio Chocobo y tal, puedes participar en la carrera. No sé si se apuesta. 1, 3, 1, 5, 3, 5. No, 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 no me voy a hacer ahora. No me voy a... Ay, no. No me voy a dedicar ahora a hacer a... Yo ya sé por qué solo cogemos dos. Por aquí tenemos a Kite State. Ya lo veréis. Sí, venga, aunque voy a comprar uno. Venga, sí. Quiero... La he puesto, bueno, he puesto. A ver. Bruno. Bruno, Javier, Isabel y Luisa. Claro que sí. No, no, cuatro, sí que hay. Hay seis. Bruno, Sonia, Robert, Luisa, Isabel y Javier. Lo mejor es este, ¿no? No es muy rápido, pero tiene mucha velocidad también. Hay mucha... Vale, número dos. Vamos a ir por el número dos. Y... Y... Y el número uno. Uno, dos. Vamos a coger. Este de aquí. Y ya está. ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Vamos a tirar para adelante esto. Venga, quiero tirar para adelante. No, no quiero más apuestas. Vamos a tirar esto para adelante. Ahora. No sé si tiene que ganar el uno y el dos. El dos va... Va, el último. Aunque gane uno, tengo suficiente. A ver. De momento el uno va segundo. Eso está bien. Ahí adelanta bien el uno. Bien el uno. Bien, Bruno. Bien, Bruno. Venga. Adelante, Bruno. Y el dos va al último, tío. En serio. Eso es que se va a quedar mejor. Es que tiene uno delante y no lo deja pasar. Ahí adelantado a uno. Mierda, Bruno. También lo adelantado. Bien, bien. Vamos. Joder, el dos, macho. Bueno, hay un pelotón allá atrás. Hay tantos por el medio. ¡Eh! El dos va al tercero y el uno va al último ahora. ¿Qué tal? Madre mía. Madre mía. El uno penúltimo y el dos antepenúltimo. La ruina. Sois la ruina, hombre. ¡Oh, Dios mío! Los premios tampoco son. He perdido. Muy bien. Me pido aquí. Vale, vamos a ir a Wonder. Wonder creo que es la de las más recreativas. Ahí tenemos a... A Kiteshit. Este es Kiteshit. Una máquina adivinadora. Una máquina adivinadora. Claro que sí. Kiteshit. ¡Hoy! A Kiteshit. A Kiteshit. Un desastre Dejalo estar porque La tercera Muy bien Pues claro No sé si tengo que pelear Así que le voy a poner materias Porque equipo Ares de plata Hostia, este Este es el que No Vamos a ponerle el talismán De momento no le voy a poner nada Los juegos de la Wonder Square O sea, aquí Vamos a jugar alguno Está el de la moto Como el que hicimos Ah, este me gustaba Este era fácil Un juego ciengill Inténtalo No tengo mucho dinero para Uff, no, tenía que haber cogido El luchador normal Ah, es igual Ah, es fácil En serio uno Vamos a dar normal Preparado Ya Es más difícil Ah, fácil Dos Joder Super dunk Este es el de básquet No tengo mucho dinero Yo estoy aquí jugando Como el loco Venga va He pasado ¿Cuántas tiras? ¿Son solo una? Dios ¿Lo que es? Nada Aquí está el de la moto Y el del submarino No sé si está ya Y el Ah, este no está seguro Solo puedo jugar a la moto Creo Ah, este era muy bueno En casa de MOC Un juego ciengill No sé si intentarlo Ah, sí Ah, no tengo dinero ya 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 me he quedado sin dinero Tengo que jugar a las motos Luego está el juego del submarino Que está ahí Es esto de aquí ¿Veis? Porque como todavía no hemos hecho La parte del submarino No tengo dinero No puedo jugar a nada No sé Que no puedo No podré grabar ¿Qué hay que pasar, hombre? ¿Ves? Vamos a ir a otra sección Más adelante Cuando tenga dinero ya vendré Ahora soy un bendigo Coming soon New attraction Eh, a ver, ven Que dónde no hemos ido Aquí no hay nada, ¿no? No hay función Esto no me acuerdo No me acuerdo De este trozo ¿Esto qué es? Aquí tenemos una Estatua gigante De Kaetit Eso es Kaetit Bueno, Kaetit es el Realmente Kaetit es el gato Que tiene encima Pero debajo es un muñeco Y ya Una especie de robot Supongo que es Pero Kaetit es el gato De hecho es la película Que sacaron Después La de Final Fantasy Advent Children Eh Diría que solo sale el gato No sale el muñeco Hace mucho que la vi Pero diría que no sale el gato Ah, no sale el muñeco Dio ¿Qué es la materia negra? Ese tiempo Dice Esto no sé No, yo creo que esta no es la Ah, esta es la montona rusa Creo Sí Pero no tengo dinero La regla de esta atracción Con tiroteo Muy sencillo Algo da tan bien aquí No recuerdo qué Creo que es el límite De Yuffie Puede ser No tengo No tengo que pedir De estos Madre mía Qué puñetero Bendigo Dios Sí Ah, son las mías Más de 3.000 puntos Buena suerte Hasta luego Pues nada Oye Eh, Chocobo Esto no estaba haciendo Un poco antes Bueno, Chocobo Bienvenido A bolsa Este te la se mira Todas Round Si hace falta Round y Hotel ¿No? Y Battle Que está abajo Y ahora veré después Ah, esto es la montaña rusa 3 GP No Aquí tenemos que venir Después No sé cuándo Pero hay que venir Round, round, round Ghost Square Creo que es el hotel Vamos a ver Sí, este es el hotel No tengo dinero Así que Me meto el fantasma El señor verdugo Es un muñeco Seguramente Ah, no Ha hablado No tengo Señor Shop Tampoco tengo dinero No sé Qué coño Me da la shop Tampoco Así Mira Señor verdugo Bienvenido ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Basura Me piro Vale Vamos a ir A la battle A la zona de batalla ¿Qué es esto? Aquí, ¿no? Wey Aquí es donde se consigue El último límite De cloud Un muerto Tendremos que volver más adelante Entonces Porque Bueno Ya lo veréis No voy a explicar Por qué Pero Un hombre que te va a un arma Donde va Donde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No es el expuesto. Madre. Creo que no hay que pelear. No hay que ver. Se han metido en una cárcel desértica y nos hemos encontrado a Barret. Ahora vamos a equipar a Cachet. Este viene con dos materias. Vamos a transformarla. Vamos a cambiar. Vamos a poner... Se han super desordenadas las materias. Vamos a poner el fuego. Aquí vamos a poner recuperar. No puedo quitar las materias a Barret. Con el PHSS tengo que quitárselas. ¿Hay algún punto para grabar? Necesito un punto para grabar para poder quitar las materias a Barret. Bienvenido. Gracias, hombre. Bájate. Bueno, vamos a seguir a Barret. Allá, hombre. Vale. Y Cachet sin materias. Claro que sí. Cachet pega con un megáfono. Otro con autodestrucción. ¿En serio? Joder, macho. No es el boom es esta mierda. 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 En fin... Pesca el chit creo que es el gatito de encima. A ver. Es que no se siente que voy a bajar por ahí. Voy a seguir a Barret. Ah, mira, hay para grabar ahí. Eh, se me está persiguiendo, déjame. Lo siento, a ver, vamos a quitarle las materias ahora. Ahora, no puedo, en serio, pues no sé, vamos a ponerle algunas así random, vamos a ponerle el robar, vamos a poner envenenar, esta podríamos ponerle para que la pueda ir subiendo, esta también, y el sanar, y quizá un sentir, ¿no?, transformar. Bueno, pues ahora, ahí no hemos grabado, venga, vamos para allá, sigamos. ¿Por qué me sigue ese tío? Todo es de lo mismo. Otra vez estos pesados. Ok, si se habéis fijado, eh, tenía más vida que los demás, le he puesto las materias, y él tiene menos. Eh, los ha matado los dos. ¡Oh! ¡Robar! Merma, jodete. ¿Se lo hizo este? Vale, hombre. Está, hay, está, se lo hizo este punto, hay, . No, 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 pero no se ha matado. esto con este no hablo en la carrera he hecho covo no lo sabes o no señor coates vamos al señor coates y pero quiero tenerlo y como lo tengo pues nada oye hasta luego allá viene no se quien es el jefe la verdad no puedo tirar para allá hay hambre más combates hay hambre más combates cura curate no lo mates Eter Turbo cabrón como no como no la espada nueva se mira se mira que me ha robado que me ha robado Eter Turbo efectivamente que me se pira adios eh ha pido con mi Eter Turbo maldito cerdo joder no te explotas la cara te roba macho parece que no hemos entrado no no parece que no hemos entrado y estas dos cuando las han arrestado ahora ahora explica la historia de Barret que no bueno lo que pasa es que que ingresa que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.